El árbol de mis sueños va cayendo como la tarde en un lejano otoño de él se van mis hojas desprendiendo lentamente como en un calendario desánimo, desgana, desengaño solo sé que al llegar a estos años las ilusiones se van debilitando igual que el sol cuando se va apagando apagando no 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 no